En la receta de hoy vamos a preparar una masa de pizza casera Hacer una buena masa de pizza en casa es muy sencillo Basta con unos pocos ingredientes y en un momento tendremos una masa a la que le podemos añadir lo que más nos guste Pero antes de empezar con la receta os invito a que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún vídeo Estos son los ingredientes para dos masas de pizza 450 gramos de harina de trigo 250 ml de agua templada 60 ml de aceite de oliva 15 gramos de levadura fresca o prensada Y 10 gramos de sal Empezaremos echando unos 100 ml de agua templada en un recipiente aparte Y añadiremos la levadura desmenuzándola Y con un tenedor lo mezclaremos hasta disolverla por completo En un recipiente grande echaremos la harina de trigo Y con la mano hacemos un hueco en el medio como si fuese un volcán Añadiremos el agua templada La mezcla de agua y levadura El aceite de oliva Y por último la sal Cuando hayamos añadido todos los ingredientes lo mezclaremos con la ayuda de nuestras manos También lo podéis mezclar con una cuchara de madera Aunque a mi personalmente me resulta más cómodo y fácil mezclarlo con las manos Cuando hayamos formado una masa con los ingredientes la sacaremos del recipiente y la amasaremos en nuestra superficie de trabajo A la que le habremos echado un poco de harina para que no se nos pegue la masa La técnica de amasado es muy fácil Aplastamos la masa con las manos llevándola desde fuera hacia adentro Para finalmente hacer una bola que no se nos pegue en las manos Echamos un poco de harina en el recipiente donde habíamos hecho la masa Y la colocaremos dentro de nuevo Taparemos la masa con un paño de algodón limpio Y lo dejaremos en reposo un mínimo de dos horas en un lugar cálido Como podéis ver la levadura ha hecho que aumente bastante de tamaño la masa Por último lo que haremos será quitarle el aire a la masa amasándola de nuevo Y ya tendremos lista nuestra masa para pizza Ya solo nos queda dividir la masa en porciones dependiendo de la cantidad de pizzas que queramos hacer o el tamaño de estas Pero ya os digo que con estos ingredientes salen unas dos pizzas de unos 30 cm cada una Si no la vais a utilizar en el mismo momento la podéis guardar en el frigorífico de un día para otro O las podemos guardar en el congelador hasta que las vayamos a utilizar envolviéndolas en papel film La receta de esta pizza carbonara la tendréis en el próximo vídeo Y ya sabéis si os ha gustado la receta suscribiros al canal y compartir el vídeo con vuestros amigos Muchas gracias por seguirme en este mundo tan dulce Hasta la próxima bequillo receta